Salvaje robo motochorro. Tiraron al piso y golpearon a mujer. Son impactantes las imágenes, ¿eh? Vos fijate, el único pecado de ponerte a contestar un mensaje en medio de la calle durante la noche, Gastón, Emanuel. 21 a 40, como estamos viendo en el reloj. No hacía mucho tiempo que ya estaba oscuro ya, porque oscurece más tarde en verano, recordemos. Calle 10, entre 58 y 59 en La Plata. Esto es pleno centro de la capital bonaerense. Pleno centro donde generalmente no debería pasar nada. Los delincuentes, como siempre, a la pesca, yendo y viniendo, sin chapa patente, porque esta moto estaba sin la patente. Van y vienen, no hay controles. ¿Viste? A nadie le llama la atención que en pleno calor... Mirá la chica, está con una remera, ¿sí? No le llama la atención que hay un delincuente con capucha, con buzo. Por más que hay un vientito, una brisa fresca, a nadie le llama la atención que los dos tipos estén con buzo, que la moto no tenga patente. Pasan como si nada, no hay controles, y la arrojan salvajemente a esta chica. ¿Para qué? Para robarle el celular. Fíjense cómo la tiraron al piso, no le llevan la mochila, solamente el celular, y queda sentada desconsolada para rabís del robo del aparato, que era lo único que buscaban. Fíjense cómo la tiran, la golpean. Y aparte se queda arriba de la moto el otro delincuente. Se le ve la cara al otro, ¿eh? Se le ve la cara, no le importa. Y está con ese ademán constante de acelerar la moto, ves cómo hace con el acelerador, para justamente causar... Eso es intimidante. Exactamente. A nadie le llama la atención dos tipos sin una moto sin patente, con buzo los dos, cuando generalmente... A ver, y esto que se entienda. Ay, no estigmatices. No estigmatices. Viste que siempre te dicen lo mismo. Claro, porque digo que generalmente cuando hay una brisa fresca, las que más tienen frío son las mujeres y no los hombres. Siempre andamos en remera. También voy a estigmatizar con eso. A nadie le llama la atención. Van a decir, ah, no, tenían frío los dos, por eso no los paramos. Y la chapa patente de la moto tampoco. Nadie controla absolutamente nada. Insisto, no es que es un barrio peligroso que vos decís, che, no podés estar en la puerta de tu casa porque roban constantemente. Te hablo del centro de La Plata, pleno centro de La Plata, donde no debería pasar nada o no debería pasar menos que en otros lugares. Este país... A parte temprano. Bueno, en este país suceden estas cosas, en todo el territorio nacional. A nadie le llama la atención. Nada, vos salís con el auto a dar una vuelta o no sé, salís caminando. Y fijate en las chapas de los autos. Vas a ver, las que están borradas con pintura blanca, vas a ver las que están tapadas con un plástico. Vas a ver los que no tienen chapa, vas a ver los que tienen un número dibujado con unas letras pegado al parabrisas de atrás. Es decir, nadie hace absolutamente nada. Pero yo no entiendo a quién le corresponde hacer. Porque la policía dice, no es mi campo. Entonces no se meten. Podrían averiguar, podrían parar a la gente que circula en moto, en fin. Pero no es que lo van a correr porque circula sin patente, de ninguna manera. Entonces, ¿quiénes tienen que encargarse? Veo a estos chicos que están parados, chicos jóvenes. Bueno, vamos por parte. Esto es un trabajo mancomunado, ¿sí? Los inspectores de tránsito de cada distrito son los que tienen que hacer los controles vehiculares. Ahora, si vos ves una moto que no tiene patente, la paraste para controlarla y siguió de largo, tenés que dar aviso a la policía y la policía la tiene que perseguir, detener y ver si son delincuentes, si la moto es robada, si estos tienen pedido de captura, si tienen antecedentes penales y demás. Así se trabaja, de manera mancomunada. Nada de echarle la culpa a uno o a otro. Uno se hace los operativos de seguridad, control vehicular y si hay algo irregular o no se detienen para el mismo, la policía tiene que perseguirlos y detenerlos en operativos, atención, en operativos digo cerrojo. No, de ir tirando tiros, porque después también tenemos gente que escapa por temor, porque se le venció la licencia y se escapa por miedo y le terminan matando, ¿no? Exacto, bueno, por eso. Está también por ahí haber instalado que eso de alterar, por ejemplo, la patente es una picardía y no hace un delito y no hace algo. Entonces después te dicen, eh, pero si no dice nada, total, no la destapo. Siempre es un siga, siga eterno, sobre todo en este país. Vamos con otra información y en un rato volvemos con otro de estos casos, porque lamentablemente tenemos varios para mostrarlo.